BTS anuncian una separación indefinida, Lady Gaga hará de Harley Quinn, un fan de Harry Styles se cayó del balcón. Además se rumora que ya sacaron a Amber Heard de Aquaman 2 y mucho mucho más hoy en Instachismes. Hola que tal mis amigos como están? Bienvenidos a Instachismes aquí desde mi Airbnb. Se me olvido que también tenemos que platicar de este nuevo show en Netflix del juego del calamar y va a ser un reality, pero chicos cálmense que esperemos que nadie muera. Pero bueno, vamos a comenzar con lo que más llamó la atención esta mañana en Twitter y en todas las redes sociales que BTS se medio separa aunque como siempre lo anunciaron como un descanso indefinido. Les cuento que el grupo como todos sabemos pues se formó en el 2010, entonces ellos ya llevan casi diez años. Si mis matemáticas están correctas llevan… esperenme, esperenme, esperenme. Ah ok, debutaron en el 2013, entonces si son nueve años juntos, pero como todas las bandas pues cada chico quiere como que crecer individualmente y así fue como anunciaron este descanso indefinido tal como lo ha hecho One Direction Fifth Harmony. De hecho les publiqué la pestaña de comunidad esta mañana y algunos de sus comentarios decían, Mie Chesters dice, la verdad sí que se tomen un descanso y que disfruten, ya han trabajado mucho, son nueve años que después ya hará tiempo que cuando vuelvan ya sea más relajado y con mucha actitud. Ana dice, se veía venir al final todos los grupos siempre se separan aunque digan que es temporal, es el principio del fin. Ok, Stephanie dice, ay sí que dolor, recién entraba al fandom. Sahara dijo, fue un error de traducción. Y por aquí Elizabeth pasó a dejar las cosas claras, dijo, no es un descanso, se refieren a que sacarán álbumes como solistas, pero seguirán siendo parte de BTS, harán conciertos y sacarán más álbumes como grupo. Y sí, es como Blackpink que cada chica anda por donde quiera pero al final de cuentas se apoyan. Ahora, tenemos que recalcar que, bueno les voy a traducir aquí, ellos dijeron, we're going to each take some time to have fun and experience things. Ok, que se van a dar un tiempo para pues experimentar o vivir cosas como individuales y chicos se vale, imagínense siempre pasar el día, siempre estar con los siete chicos todos juntos, se vale que quieran como que pues hacer su propio proyecto, crear música a su estilo cada quien y estoy segura que el fandom va a apoyar a cada uno de los chicos en sus proyectos. Y algo que tenemos que comentar que dijo RM básicamente es que él pensaba que BTS eran diferentes pero al final del día pues estar en un grupo K-Pop no te da tiempo de madurar, hay que tomar un descanso, hay que explorar la vida como individuales así que no se pongan tristes, que me imagino que ellos seguirán de amigos y seguirán como dijo Elizabeth, pues sacando música juntos pero también como artistas en solitario. Ahora pasemos a una noticia un poco corta porque en sí no hay muchos detalles pero The Hollywood Reporter dio a conocer que Lady Gaga está en pláticas, es decir que no han negociado el dinero con Warner Bros. para que Lady Gaga encarne a Harley Quinn en Joker 2 o la nueva película del Joker del Guasón. Esta película es tan esperada por todos los fans de DC Comics. Como les digo pues obviamente le tocaría trabajar con Joaquin Phoenix aunque en sí pues como les digo no está nada confirmado, es simplemente que están en pláticas con Lady Gaga y yo pienso que Lady Gaga sería perfecta por dos razones. Número uno, esta nueva versión del Joker va a ser un musical, entonces Lady Gaga pues ya tiene su experiencia en el rango del canto. Además en la película de A Star Is Born hizo fenomenal trabajo. Y número dos, pues es Lady Gaga, ella como que se puede meter en los personajes un poco diferentes así que vamos a ver si sale más noticias o si la misma cantante pues lo confirma. Ahora que estamos hablando de rumores, algo que no se rumora pero que ya se confirmó, es Square Games 2 o la segunda temporada del juego del calamar. Pero hoy Netflix anunció que de hecho van a sacar un juego, un reality inspirado en el juego del calamar y va a ser la primera vez que 456 concursantes competirán por un premio de 4.56 millones de dólares. Y obviamente en los comentarios es, ay pero yo quiero vivir, no sé qué, obviamente no va a ser exactamente como el juego del calamar, más bien va a ser inspirado en la popular serie coreana. ¿Se animarían ustedes? ¿Qué tipo de, pues ustedes saben cómo van a ajustar los juegos para que sean apropiados para la televisión y para Netflix y para que nadie muera? Ok, ahora sí pasemos a hablar de este fan de Harry Styles que cayó de un balcón y la mamá de hecho fue la que habló con The Sun en el Reino Unido y dijo, de milagro está vivo mi hijo y para haber sido una caída de 35 pies pues en sí no le pasó mucho, es decir, no tiene nada roto, ningún hueso roto. El chico obviamente está en cuidados intensivos, pero que no tiene nada roto chicos y sobrevivió a esta caída. Ahora se desconoce por qué cayó el chico del balcón, andaría pues tomadito, se tropezaría. De hecho yo cuando voy a, o iba, bueno ya no he ido porque la pandemia, pero cuando iba a los conciertos en el Staples Center de Los Ángeles siempre me preguntaba, ¿los balcones te daban como aquí? Y en la emoción de que estás gritando y no sé qué digo, el miedo de que puedas caer. Pero bueno, qué bueno que el chico se encuentra bien, Harry Styles hasta la grabación de este video no se ha pronunciado, no sé si se dio cuenta de lo sucedido, pero esperemos tal vez que se conecte con este fan de 20 años, no sé, alguna firma del álbum que lo visite al hospital, vamos a ver, pero yo los voy a estar actualizando. Ahora pasemos a hablar de Britney Spears que muchos pues siempre han estado como un poco preocupados por… la cámara se está moviendo, perdón. Ya cuestionan si su amor con su ahora esposo Sam Asgard es real, es verdadero o si el chico pues ustedes saben, quiere usarla para el dinero, no sé qué, pues ahora no nos tenemos que preocupar porque se acaba de dar a conocer que de hecho ellos firmaron un acuerdo prenupcial protegiendo a Britney al 100% de todo su dinero, todo lo que ella ha ganado a través de los años con su carrera, así que si algo sucede, si se llegan a divorciar o algo así, Sam no recibiría ni un 5 y obviamente pues esto demuestra mucho del chico que realmente está con ella porque la ama y no por su dinero, así que, por cierto chicos, ustedes se ofenderían si su pareja los hace firmar un acuerdo prenupcial o creen ustedes que es lo que debemos hacer todos antes de casarnos, comenten. Y ya para cerrar este insta chismes hablemos de los rumores de Amber Heard fuera de Aquaman 2, lo hemos platicado en insta chismes pasados de que se formó una petición para sacarla de su personaje de mera de Aquaman 2 y ahora se rumoró que sí, que ya la echaron, que no sé qué. Y Amber ha salido, o más bien los representantes de Amber han salido a decir que esto es sólo un chisme y que esto no es cierto, que ella permanece en la película. Ahora, también tenemos que recordar que algunas personas que ya pudieron ver como la función anticipada sí habían filtrado o dado a conocer que Amber de hecho aparece en menos de 10 minutos de la película, es decir que sí, yo creo que la cortaron de muchas escenas. Ahora, el rumor era que iban a hacer un casting nuevo y a elegir a una nueva mera, pero obviamente imagínense la película la grabaron el año pasado, ya está grabada y hasta le pagaron a Amber Heard así que dudo que hagan esto, pero esperemos que no les afecte en la taquilla porque la verdad yo en lo personal no me quiero meter en el tema de que si estoy al lado de Johnny Depp o al lado de Amber. Yo cuando veo películas trato de verlas sin pensar en las vidas personales de los actores y a mí me había gustado muchísimo el personaje de Mera así que no sé, pero qué opinan ustedes, dejarían de ver una película porque la actriz está involucrada en esto porque hizo algo malo o el actor hizo algo malo? No sé, es algo que deberíamos de platicar aquí debajo. Espero hayan disfrutado de este insta chismes, yo soy Vivian Fabiola, si son nuevos a este canal bienvenidos y para los que regresan a ver mi contenido espero pronto subir más videos. Bueno ya saben ustedes el rollo de mi mudanza, espero que disfruten su día y nos vemos por aquí pronto. Bye!